Hace tiempo no me acuerdo de ti, no, no, no No entiendo por qué ahora se montan por ti Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora hay otra en mi vida, que curó mi serida Si me volvió la alegría, que no hablamos perdida Ahora hay otra en mi vida, que curó mi serida Si me volvió la alegría, que no hablamos perdida Salta vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más ¿Cómo dice que tú es mi vida, que me hizo olvidar? Salta vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más ¿Cómo dice que tú es mi vida, que me hizo olvidar? ¡Mi vida! Salta vuelta y déjame en paz, de ti no vuelvas más ¿Cómo dice que tú es mi vida, que no te quiero ver más? ¿Cómo dice que tú es mi vida, que nunca te voy a perdonar? No pasa, no pasa, no pasa, yo no vuelvo más ¡Para atrás! ¿Cómo dice que tú es mi vida, que me hace soñar y sufrirá? Ahora soy feliz, no te lo voy a ocultar No pasa, 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 no pasa Que me hizo olvidar Tente vuelta y déjame en paz Es que no quiero saber más Ella es mi vida Que me hizo olvidar Date la vuelta Ya no regreses Porque me amó Tú no pereces Yo tengo otro Que si me quieres No cuento tiempo de mala suerte Date la vuelta Ya no regreses Porque me amó Tú no pereces Yo tengo otro Así me quiero Ella está doyando ¿Cómo dice eso? Tú no pereces Yo no lo olvidé Ahora yo estoy olvidado Que me hizo entender Que las cosas no son Para mí como la predicaba Que la gato la fumando Esa era tu chica Ahora vemos Que si te lo olvidas Así es el sentido No sé qué vas a pasar Lo mismo que yo pasé Quiero tener algo Es como no haber sabido Ahora yo Yo tengo en mi vida Que curó mis heridas Mis heridas Se devolvió la alegría Quedaba por perdida Ahora yo trae mi vida Te curó mis heridas Se devolvió la alegría Quedaba por perdida ¡Tumbo! Y con la mano Arriba La mano Arriba Y con la mano Arriba La mano Arriba Y con la mano Arriba La mano Arriba ¡Uh!